Buenas tardes, aquí estamos atendiendo al señor Monstruo Patas Blancas Ahí va otro, mi monstruo No se mueven unos tíos en Sinaloa Sin el visto bueno de este viejo Y todavía me faltan estos A placeros así Todavía me falta esto para huesarlo Eh, qué tallazo para huesito Eh, qué animalero que tengo Las coches que tengo ya, ¿verdad?